Julián Denaro, buenos días, bienvenido. A este lo conozco. Buenos días Martín, buenos días amigos, buenos días compañeros, ¿cómo están? El gallardo de los economistas. Lástima que no nos han escuchado a tiempo, ¿no? Cuando muchos creyeron en este cuento de la libertad y que íbamos a ser todos libres y que Argentina iba a estar integrada al mundo, ¿no? Porque la verdad que lo que pasó es que Argentina se fue del mundo porque no entró al BRICS, porque la iglesia no se desarrolló. A llorar a la iglesia. Los americanos, claro. O sea, la verdad que una porquería todo lo que pasó. Cuando el dólar se va a la mierda, nosotros vamos al dólar. Cuando la gente busca oro, nosotros nos desprendemos del oro. Estamos al revés, Julián. Claro, eso es uno de los puntos que nosotros hemos desarrollado. Yo también he escrito en algunas oportunidades de que íbamos camino hacia la desdolarización de nuestro comercio exterior en un mundo multipolar y multimonedas. Y en vez de desdolarizar nuestro comercio exterior, caemos en un estrangulamiento del mercado de empresas que puede explotar en cualquier momento y lo están sosteniendo. Están desesperados por sostener el tipo de cambio. Es lo único que les queda, porque lo que tenía preparado para hoy es un poco de análisis, porque lo que pasó con el tema de los jubilados, con el tema de esto de que Minay dice que no hay plata para los jubilados y que va a vetar todo, porque la jodita posturista le cuesta a los argentinos, aparte encima dice cualquier cosa, dice que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares. 370.000 millones de dólares es casi, es más de la mitad de nuestro PBI. Entonces, es un disparate lo que está diciendo. No saben ni lo que dicen, pero ni siquiera se autocorrige. Porque a veces uno se equivoca y se autocorrige, se da cuenta. No, pero ni siquiera se retracta. Sí, hay una intención de engañar o de desorientar, ¿no? Está en una estratosfera hablando de cuestiones económicas que ningún mortal puede entender, porque los mortales entendemos la realidad, digamos. Sí, ponele que sea así, pero cuando él dice el tema este de... ¿Cómo? Eso no lo noté. Cuando él dice que los perversos fiscales quieren derrumbar el equilibrio fiscal que este gobierno ha logrado y entonces de ninguna manera va a vetar todo. Les voy a vetar todo el carajo, dice, ¿no? Porque no voy a permitir que... ...sobre el equilibrio fiscal... ...es absoluta mentira, falacia, lo que él está diciendo. Mentira, el fiscal fiscal... Es una mentira que además como mentira está sostenida con alfileres. Pero yo le digo que estamos frente a una ley... No te muevas porque se va tu voz. Estamos hablando de una ley que salió del Congreso, que se votó en las dos cámaras, que pone la jubilación mínima un 9% por encima de la canasta básica total para un adulto. Los primeros datos son 291.472 pesos la canasta básica para un adulto, que multiplicado por 1,09, o sea un 9% arriba, da 317.700. Entonces, ahora, dijémonos un poco cómo es esto, porque la jubilación mínima para septiembre sería, en vez de 317.700, que saldría con esta ley, sería 234.400, que ellos lo compensan con el bono de 70.000, lo cual da 304.400, ¿no? Ahora, estamos más o menos en lo que es una canasta básica total para un adulto, pero, fíjense una cosa, la canasta para una familia de 4 personas da 900.000 pesos, ¿sí? O sea que estamos en menos de la tercera parte, en la tercera parte, vamos a decir la tercera parte, ¿sí? Fíjense cómo es todo esto, porque, volvamos a insistir, volví a buscar datos que estén en Internet, porque por ahí algunos dicen, no, Julián está inventando, tiene datos viejos, lo busqué por Internet ayer, ayer por la mañana y me los anoté, 2015. No, para entender cómo es, porque si no la gente piensa, y no, pero es imposible, los jubilados siempre perdieron. No, 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 no. No, hace tan solo nueve años, los jubilados eran las jubilaciones más altas de Latinoamérica, y en términos de lo que estamos diciendo ahora, fíjense, la canasta básica total para un adulto era en el 2015 2.300 pesos, y la jubilación mínima era 4.500 pesos, es decir, 2.300 por 2 a 4.600, prácticamente que lo podemos redondear, ¿no? O sea que la jubilación mínima era el doble de una canasta básica para un adulto. La canasta para cuatro familias, la básica era 3.900 pesos, o sea que incluso era superior a la de una canasta básica para cuatro personas. Obviamente, la canasta total, que incluye vestimenta, entretenimiento, esparcimiento y todo lo demás, llegaba a 7.000 pesos, la de cuatro personas, bueno, igual, fíjense que la jubilación era más de la mitad, no 4.500 en 7.000, hoy es 300.000 en 900.000, en vez de ser el... En la tercera parte. En vez de ser el 65%, 65% es el 33%, o sea exactamente la mitad, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, y esto tan solo ocurrió hace nueve años, entonces, hace nueve años teníamos esta situación, no nos corran con el cuento de los 80 años, 100 años, 20 años, todo mentira, hace nueve años teníamos esta situación, y el presidente de la Nación Argentina está diciendo que si que a esta ley la va a vetar y que la va a vetar completa, ¿no? Ahora, claro, algunos están diciendo pero ¿por qué? ¿por 13.000 pesos? ¿tanto lío? Hay esta pregunta también obviamente es recurrente, ¿por qué por 13.000 pesos? ¿no? Y claro, porque si se des, esto es una cuestión de disputa de poder, si se cede ante una ante una situación, obviamente después viene una catarata de sesiones y hay una pérdida absoluta de poder, pero por cierto, esos 13.000 pesos también significan un monto de incremento de 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 gobierno lo que está pasando y acá es donde donde nosotros creo que acertamos cuando desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo desde el gobierno de 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 Macri o menos que venimos diciendo que 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 no desde no desde el 2013 que venimos hablando de esto casi todas las semanas porque, digo 2013 porque ahí estaban las propuestas de la oposición al gobierno de Fernando de Kirchner de quitar los impuestos al comercio exterior de bajar las retenciones y una serie de medidas impositivas uy, si justo se me había recién la computadora, voy a cortar acá perdón, eh tardó esto dale muchas gracias Horacio Bravo, ¿qué querías decir? no, estaba atento al muñeco de los economistas Julián Denaro me sorprendió que se quedó sin batería pero ¿sabés qué estaba analizando del reojo mientras hablaba Julián? la llave de la Copa Argentina que tiene Boca Talleres en fecha todavía a confirmar y el ganador de Boca Talleres va a jugar con Gimnasia La Plata que acaba de eliminar las placas entonces estamos atentos a eso de la misma del mismo lado de la llave si hola hola ahí está Julián ahí volvió ahí volvió ahí volvió no tengo no tengo cámara pero creo que tengo mejor sonido por este medio sí, sí bueno redondea que lo que estabas diciendo que estaba interesante claro bueno entonces estaba con el tema de estos 13 mil pesos que ceder significaría ceder en una cosa significaría ceder en muchas pero el problema es que ellos hablan de ah ya me acordé perdón que junto con este cambio de dispositivo bueno estábamos que desde la oposición a Cristina en el 2013 que venían con la propuesta de de anular las retenciones eliminar los impuestos del comercio exterior eximir a a a los sectores de bases imponibles altas de impuestos cuál era cuál era la consecuencia que nosotros veníamos anunciando si pasa todo eso el Estado no va a tener plata así lo así lo dijimos en el 2013 el Estado no va a tener plata para pagar los subsidios y si el Estado no va a tener plata para pagar los subsidios no va a pagar los subsidios y si no paga los subsidios que va a pasar se vienen todos los tarifazos sobre las espaldas del conjunto de la población porque dejaron de cobrarle a los sectores de bases imponibles altas a los agroexportadores y demás bueno exactamente eso hicieron con Macri y nosotros veníamos diciendo antes de antes de mi ley ojo porque mi ley cuando habla de bajar impuestos significa que le va a sacar los impuestos a lo mismo que le sacó Macri y cómo va a volver eso va a volver en tarifazos en aumento de transporte entonces nosotros ya ya lo habíamos entendido esto y evidentemente y lamentablemente nadie lo expone en la prensa obviamente la prensa es manejada por ellos pero lo que hago es destacar esta cuestión porque si la prensa expusiera las atrocidades que está haciendo este gobierno este gobierno se cae la semana que viene o sea está sostenido solamente con las mentiras de la prensa es lo único que sostiene este gobierno y este gobierno le bajó bienes personales a los que más tienen a los que tienen bajó bienes personales que es un impuesto que impacta justamente a los sectores que están mejor ubicados en la escala de distribución de ingresos bajó creo que del 2,5 al 0,5 una cosa así es decir prácticamente redujo al mínimo eso pero además otorgó exenciones impositivas por ejemplo a Garperín el dueño del Mercado Libre estamos todos locos bueno todo ese dinero que dejó de recaudar el Estado el Estado obviamente es dinero que le falta para un montón de cosas como por ejemplo los subsidios y por eso se nos vuelve al conjunto del pueblo a los laborantes a los jubilados se nos vuelve en algo impagable y la consecuencia de todo esto no es solamente uy estoy pagando demasiado de luz y de gas el tema es que te queda menos para comer y hay un millón de niños que se van a comer que se van a dormir sin comer entonces esta es la situación que la transferencia de ingresos tremenda que se hizo del conjunto del pueblo argentino hacia los sectores concentrados lo que lo que determina es que la mayoría del pueblo no está pudiendo vivir siquiera y además de todo la baja en el consumo trae consigo obviamente si se consume menos es necesario producir menos para satisfacer ese consumo por lo tanto disminuye las ganancias empresariales disminuye el nivel de empleo también disminuye la recaudación del Estado es decir este gobierno hizo todo lo posible para recaudar menos y nos vienen con el cuento de que tienen que gastar menos por el tema del déficit fiscal pero disminuyendo la recaudación a lo mínimo posible esto es un camino que tiene sin fin porque disminuye la recaudación para poder mantener el equilibrio para tener que seguir bajando el gasto y seguir bajando el gasto y seguir bajando aumentar la recaudación no bajarla y esto nosotros lo vinimos advirtiendo desde un principio este modelo económico va camino a bajar sistemática y continuamente la recaudación y no le va a quedar otra que bajar el gasto esto está sostenido por dos cosas primero por no sé que habrá en ese viaje de los lingotes de oro que mandó Caputo al banco de Basilea no sé que habrá de promesas de Trump no tengo ni idea no le voy a decir Trump Trump no sé que habrá de promesa de Trump que habrá expectativas con eso pero y no sé que habrá de promesa de que cuando Milei le fue a lamar las botas a los agroexportadores para pedirle que no le exijan una devaluación permitiéndole jugar con la bicicleta financiera porque de esta manera están sosteniendo el tipo de cambio de una manera de una manera que es increíble porque el tipo de cambio se ha retrasado respecto de como de como de como había quedado porque la devaluación del 118% de diciembre es sumada a los al 2% mensual que se llama creo que curling peg o no me acuerdo como se llama devaluación del 2% mensual pero con la inflación acumulada de de más del 120% lo que termina configurando es una situación en donde el tipo de cambio medido en términos reales está igual o peor que antes por lo tanto las presiones para una devaluación son muy grandes yo la verdad que no entiendo cuánto no puedo calcular cuánto puede durar la estabilidad cambiaria porque si es la estabilidad cambiaria esto explota por el aire y bueno si sabemos cuánto puede durar el tema de la mentira de la prensa porque la prensa corrupta responde justamente a los intereses económicos de los jefes de este gobierno o más bien de este gobierno que son las corporaciones ni ley adorno ni caputo son los voceros del gobierno los gobiernos son las corporaciones que mantienen todo bajo las mentiras de la prensa corrupta con este cuentito de que si le suben a los jubilados se pierde el equilibrio fiscal que es el mal mayor ahora nadie nadie está difundiendo nadie está convocando a la reflexión acerca de qué sentido tiene qué sentido tendría si fuese verdad si fuese verdad porque es mentira pero si fuese verdad el equilibrio fiscal porque es ficticio por eso lo digo pero si fuese verdad el equilibrio fiscal qué sentido tiene un equilibrio fiscal en donde la gente se muere de hambre en donde hay cada vez más pobres cada vez más gente que no puede comer qué sentido tiene todo esto porque creo que una de las frases con las que más nos identificamos del periodo kirchnerista es que los números tienen que cerrar con la gente adentro eso era lo que se dijo durante los 12 años y medio que duraron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los números tienen que cerrar con la gente adentro es decir que la gente pueda participar de esto y por eso no me parece ya fue eso ya fue claro no me parece desacertado recordar que hace tan solo 9 años en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una jubilación mínima cubría dos canastas dos canastas dos canastas el doble de una canasta básica para un adulto entonces a eso hay que volver y eso nadie lo puede negar que no nos vengan con el cuento de que Cristina se enterró un PBI en el desierto patagónico en la estepa patagónica en el 2015 una jubilación mínima pagaba dos canastas básicas para un adulto 400 dólares Julián sacame de una duda sacame de una duda para pagarle a los jubilados el Estado pone algún mango o la ponemos todos los trabajadores que estamos en actividad con los aportes y el fondo de inversiones que tiene la caja de jubilaciones mira el sistema previsional es un sistema que no se autofinancia es decir la sumatoria de aportes y contribuciones a la seguridad social no paga seguridad social más o menos te lo digo en porcentajes el gasto en seguridad social es aproximadamente el 40% del gasto público total suponete que fuera 400 mil millones de pesos suponete y la recaudación directa de aportes y contribuciones a la seguridad social es del 25% de la recaudación total por lo tanto en una situación de equilibrio fiscal suponete para hacerlo redondito y que se entienda 25% sería 250 mil millones o sea que ¿cómo pagas con 250 mil millones 400 mil millones? es imposible entonces por eso se lo llama un sistema solidario es decir que se utilizan otros impuestos para cubrir el gasto en seguridad social y otros impuestos significa cobrarle a los agroexportadores cobrarle a las bases imponibles altas cobrar bienes personales cobrar las actividades que más tributan a la actividad del país bueno entonces con esa recaudación se ha demostrado incluso justamente durante estos números que estamos viendo durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner se ha demostrado que no solo que estaba en equilibrio el pago de las jubilaciones y llevándolas a hacer las jubilaciones más altas de Latinoamérica y donde una jubilación mínima cubría dos canastas básicas totales de un adulto sino que además teníamos todos los subsidios teníamos el récord de turismo interno teníamos el récord de consumo y teníamos a los jubilados que viajaron por primera vez en avión en subida en aeronías argentinas gracias a un sistema que se financia pero claro hay que hay que hay que tener ese objetivo hay un artículo que que escribí esta vez no voy a recomendar uno en nacionalipopular.com porque lo lo utilicé hace poco es un artículo acercándonos pintura.com.ar que se llama Argentina Contramano del Mundo que viene que viene bien para explicar esto lo pueden encontrar por internet Argentina Contramano del Mundo que dice que y cuenta que en los que en los países en la mayoría en el mundo en el mundo entero y cito especialmente describo Estados Unidos de Norteamérica y Brasil donde se está se está haciendo y se está viendo la posibilidad de ampliarlo de cobrarle impuestos justamente a los más ricos para poder mantener la actividad ampliar la actividad ¿qué pasa cuando aumenta la actividad? cuando aumenta la actividad ocurre al revés que lo que dijimos que es la destrucción que están haciendo cuando aumenta la actividad cuando aumenta el consumo cuando aumenta el poder adquisitivo de las mayorías populares el verdadero consumo la verdadera masa de consumo como decía Perón eso genera genera tracciona a la producción a aumentar para satisfacer a esa demanda multiplicada por el consumo y aumenta la recaudación esa mayor producción además genera mayor empleo y entonces el Estado recauda más porque recauda más de impuestos al consumo recauda más de impuestos a la ganancia recauda más de impuestos de aportes y contribuciones aumenta la recaudación del Estado y se genera además de un efecto multiplicador un 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 espiral ascendente de producción distribución y consumo que permite un mejor nivel de vida para todos buenísimo Julián muchísimas gracias por estas aclaraciones quiero agregar una cosa al tema económico cuando dicen que el mercado habla el mercado realmente habla macro se va del país no se habla de que vende la cosa no dice que macro se va del país la cadena mayorista que tiene veintipico de locales en Argentina y tiene veintipico de locales tiene veintisiete locales en Venezuela de Venezuela no se va se va de Argentina por la caída de ventas y por la producción y otra cosa que habla el mercado ya son cada vez más los supermercados que aceptan billete dólar en ventanilla con mejor cotización que en las cuevas que quiere decir esto que los que la tienen está juntando a los verdes porque en cualquier momento va a pegar el salto quieran o no quieran el cincuenta por ciento de la cátedra dice que si devalúan explota todo y el otro cincuenta por ciento de la cátedra dice si no devalúan explota todo así que hay que ver quién de los dos del cincuenta por ciento son los que tienen pero los que la conocen están juntando están jugando a juntar los billetes no importa traerme cara chica sin cara cara con con bigote caraculo y están juntando los verdes sucios además eso es un recurso de los supermercadistas para tratar de vender un poquito más y bueno quiso vender un poquito más pero yo creo que lo más importante es quedarse con los verdes es juntar los verdes Osvaldo los dos tienen razón de cualquier forma esto explota claro hay que ver de qué lado ahora me llama la atención que si estos tipos están juntando los verdes es porque le ven futuro porque si no no se meterían en esa seguirían como estaban si Osvaldo está bueno el reporte que hiciste y yo creo entiendo que la explosión tendría que ver con una devaluación que tracciona una espiralización de la inflación que les lleva todos los números incluso la credibilidad de cierta gente que todavía que todavía sigue creyéndoles ¿no? increíblemente explotaría con una devaluación ahora lo que evidentemente está ocurriendo es que cada vez es más insostenible que se mantenga esto sin devaluar entonces y aparte ¿a qué costo? ¿no? ¿a qué costo? yo creo que el aumento de pobreza cada vez peor eso con devaluación y sin devaluación de ambas formas ocurre pero la devaluación es lo que haría explotar por el aire la credibilidad de un porcentaje que todavía lo mantiene en el poder tienen jugada todas las fichas están jugando al blanqueo piensan recaudar 30.000 millones de dólares de acá que termine el blanqueo de acá es toda una hipótesis porque no sé cuánto piensan que van si van a recaudar 30.000 millones de dólares no sé cuánto tendrán que blanquear no sé es un número que se me escapa porque lo que pagan es muy poco en este blanqueo así que pero siempre son expectativas a futuro y veremos a qué pasa es una cosa que muy de loco pero realmente el daño social que se está provocando es inmenso y no sé hasta dónde están dispuestos a seguir y cómo hasta dónde la clase obrera las condiciones sindicales estarán permitiendo que esto avance qué sé yo la situación económica es gravísima Sí no se las alargo más les vuelvo a recordar que justamente estamos con la disminución del consumo se habla que es la más grande de la historia que supera a la del 2001 que supera a la del 2016 con la transferencia de ingresos que hizo Macri del conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados que supera el derrumbe del gobierno de Macri en 2019 y que supera también a la baja de consumo durante la pandemia que fue en todo el mundo cerca de un 10% de caída de PBI en todos los países del mundo y Argentina estuvo en ese promedio o sea que es la mayor caída de consumo de la historia bueno eso entiendo yo que es insostenible pero lo están sosteniendo entre la prensa y no sé cómo lo están sosteniendo por ahora por ahora no explotó pero bueno como vos decías Osvaldo Sí pero lo que pasa es los no sé cómo son los dueños de la prensa eso es lo que exactamente los no sé cómo son los dueños pero entonces esto lo podemos poner como título como le gusta al presidente decir que este es el cagadón económico más grande de la historia de la humanidad así lo podríamos ya dejar y que sea una pirámide en su recuerdo muy bien abrazo agrandote para todos que es el cagadón económico